Bueno, nos encontramos con Cristian Cabibón. Contanos cómo viene este comienzo de temporada, ¿no? ¿Cómo resignas el año? Mirá, venimos, se vienen realizando desde el sector inmobiliario diferentes reservas. Vemos que una, a ver, mucha cantidad de reservas a partir del mes de octubre, noviembre y ya a comienzos del mes de diciembre ya la cantidad de reservas y consultas empezó a descender debido a las medidas económicas que está sufriendo el país. Pero bueno, sin embargo, a ello, y por lo menos, podemos llegar a decir que tenemos un porcentaje importante de reservas que se consolidan en los meses anteriores. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta al momento de alquilar un departamento? Mirá, yo creo que lo más importante es enfatizar a quién le estoy alquilando la propiedad que a la persona, a la inmobiliaria, en este caso, en donde nosotros representamos al sector inmobiliario tenemos la fuente donde el cliente se puede llegar a dirigir y corroborar directamente que esa inmobiliaria esté habilitada y así de esa manera no sufrir ningún perjuicio en sus vacaciones. Bien, ¿y dónde lo puede hacer? A través del Colegio de Martilleros de Dolores en la página comado.com.ar y a través del Centro de Martilleros de La Costa son los canales que tienen habilitado el público en general para chequear si realmente esa inmobiliaria está habilitada. ¿Cuál es la proyección que hay para este 2024? Mirá, nosotros creemos que va a ser una de esas temporadas como hablábamos hace unas semanas en diferentes reuniones en donde las temporadas anteriores a la pandemia tenía esta facultad de arrancar tarde. Nosotros vemos que esta temporada va a arrancar a partir del 6-7 de enero. Más que nada porque creo que mucha gente todavía no se terminó de acomodar con todo el cimbronazo económico y también hay otro tema que sí nos está influyendo y nosotros lo estamos viendo en donde el público hoy está a un clic de decir si va a ser bueno el clima o no y entonces está evaluando el día a día para decir hoy sí voy pero sí vemos que hay consultas si hay consultas es porque la gente quiere venir así que no será que tendremos tal vez el 100% pero bueno vamos a trabajar para lograr que se acerque lo más posible.